No pares de creer Aunque estoy sufriendo no te dejes vencer Una prueba difícil siempre te hace crecer A veces se gana, a veces toca perder No pares de creer Aunque estoy sufriendo no te dejes vencer Una prueba difícil siempre te hace crecer A veces se gana, a veces toca perder No pierdas tu fe, continúa avanzando No pares de creer Si una puerta se cierra, continúa intentando No te dejes vencer No pierdas tu fe, continúa avanzando No pares de creer Si una puerta se cierra, continúa intentando No te dejes vencer ¿Quién dijo que era fácil? En el camino siempre te toca difícil No te desmotives, saca tu mejor carácter De esa manera es que se superan las crisis Detente en el camino y ponte a analizar Que tienes unas metas que tú debes lograr Cada cual con su camino se debe enfocar Es la única manera que lo puedes lograr No te lamentes que eso no sirve de nada Enfrenta los problemas, esa es la mejor jugada A lo mejor de ti, tienes una mente fuerte Con el poder de Dios, nadie podrá vencerte No pierdas tu fe, continúa avanzando No pares de creer Si una puerta se cierra, continúa intentando No te dejes vencer No pierdas tu fe, continúa avanzando No pares de creer Si una puerta se cierra, continúa intentando No te dejes vencer Muchos han logrado realizar su sueño Tú también lo puedes si le pones empeño Sigue adelante y presta atención Disfruta tu proceso, es la mejor opción ¿Quién dijo que era fácil? En el camino siempre te toca difícil No te desmotives, saca tu mejor carácter De esa manera es que se superan las crisis No te lamentes que eso no sirve de nada Enfrenta los problemas, esa es la mejor jugada A lo mejor de ti, tienes una mente fuerte Con el poder de Dios, nadie podrá vencerte No pares de creer Aunque estoy sufriendo, no te dejes vencer Una prueba difícil siempre te hace crecer A veces se gana, a veces toca perder No pares de creer Aunque estoy sufriendo, no te dejes vencer Una prueba difícil siempre te hace crecer A veces se gana, a veces toca perder No pierdas tu fe, continúa avanzando No pares de creer Si una puerta se cierra, continúa intentando No te dejes vencer, no te dejes vencer No pierdas tu fe, continúa avanzando No pares de creer, no te dejes vencer No pares de creer, si una puerta se cierra, continúa intentando No te dejes vencer No te dejes vencer No te dejes vencer Gracias.